en este vídeo vamos a ver más en profundidad las posibilidades que nos ofrece el editable spline lo primero que podemos querer utilizar es por ejemplo el refine que es este botón de aquí que yo cuando le doy a refine veis allá donde pinche me va a poner un vértice y así yo puedo cambiarlo moverlo y añadirle más más definición a mi spline luego está la opción de darle a insert que también nos va a insertar un vértice lo que pasa es que yo cuando pincho se me queda veis como me está arrastrando donde he creado el punto para que yo lo pueda cambiar hacia donde yo quiera y de hecho me va a dejar añadir cuantos me apetezca veis como hasta que no suelte hasta que no haga clic derecho no va a dejar de trabajar en el inset entonces cuando no quiero variar la forma refine funciona bien cuando quiero variarla y añadir varios consecutivos insert me puede funcionar para lo que necesito por otro lado si por ejemplo he hecho el spline pero yo quería tenerla cerrada pues tengo la opción de darle a conect y si pincho en el vértice inicial al final sin soltar el ratón desde el primero que he pinchado veis aquí ya me acaba de unir esta lista estos dos vértices que tenía separados por otro lado está el chamfer que funciona parecido al chamfer en editable poly lo único que en este caso solo me deja hacer un chamfer de dos veis no me deja poder añadir más segmentos solo puede ser bueno no más segmentos más vértices en este caso solo puede ser de un vértice pasar a dos en el caso de que yo quiera hacer un chamfer como es en editable poly en lugar de hacerlo mediante chamfer se hace mediante fillet que si lo veis aquí yo pincho y arrastro y veis aquí ya me hace la curvita que es la misma que me hace cuando estoy trabajando en editable poly y por último otro de los modificadores que podemos querer usar es el well que funciona igual que en editable poly simplemente selecciono dos vértices le doy a well y ahora mismo no ha hecho nada porque si lo veis tengo aquí cuánto de cerca puede hacerme el vuelo si yo aumento cuánto tiene que variar si tengo todos seleccionados pues es lo suficientemente grande para que no me lo quiera coger veis ahora ya sí que funciona mi spline es enorme así que con medio metro medio metro no más con cinco metros con cinco metros sí que me coge el well y estos son los atributos que sean más probables que vayáis a utilizar cuando estéis trabajando en editable spline pues vamos a ver pues vamos a ver a ver vamos a ver